Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Paper Mario de Origami King Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo entramos a este templo donde está la serpentina amarilla Y llegamos a esta parte donde este DJ nos dice que necesitamos encontrar unos discos que se le cayeron para satisfacer a quien sea que esté del lado de la puerta esa, del otro lado de la puerta Que es donde tiene la serpentina, que seguramente es el boss de este lugar Así que nada, tenemos que explorar un poco más este templo, a ver si conseguimos esos discos y finalmente poder ayudar a esta gente Uy, no, 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 acabamos de comenzar, ya una pelea, en serio No, no, me rehúso, vale, ya está, perfecto Que mal comienzo, eh Vale, más confeti, perfecto Vale, 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 ok, ok, ok Vamos a ver a donde nos lleva esto Tenemos uno de los discos, nos faltan tres más Vale, cuidado con esto Vale, estos sarcófagos tienen símbolos Que seguramente signifiquen algo importante Vale, perfecto Vale, perfecto Cuidado con las arañas, no quiero peleas No quiero peleas Eh, un disco What? Ahí está ¿Por qué lo iba a empujar? ¿Qué pasa? ¿Se pueden abrir los sarcófagos? ¿En serio? A ver No, no se puede No se puede Ese también Cuidado No, ninguno parece que se puede abrir Nos hace falta un poco de ayuda Bueno, no pasa nada Por lo menos tenemos el disco, que es lo importante Ahí está Perfecto, más confeti Bien, me viene muy bien Ey ¿Y esto? Examinar Fíjate, hay marcas en el suelo Parece que arrastraron algo por aquí Amigo La puerta Esta se movió Giró De alguna forma Tiene que haber alguna forma aquí Eh, ahí está Perfecto Perfecto, perfecto Eh, unas inscripciones ¿Viste acá? Para despertar a la luna Y empujar la fuerza de 10 Debes usar Tercero a la izquierda Sobre el sol ¿What? Tercero a la izquierda Sobre el sol Tercero a la izquierda Sobre el sol No Diablos A ver Tercero a la izquierda Sobre el sol Tercero a la izquierda ¿Será este? No A ver Bueno, pues nada No termino de cifrar ¿Qué hay que hacer acá? Así que Si me lo dejan en comentarios Yo se los agradeceré muchísimo Y voy a continuar Porque no puedo perder Más tiempo acá Sigamos Eh, otro disco allá Vale, con cuidado, eh Con mucho cuidado Está perfecto Con mucho Eh, ¿qué es esto? Oh Vale Ok, tenemos otro Eh, disco acá Hijo de su Madre Eh ¿Y eso? Ok A ver Dame eso Ahí está Vale, perfecto Perfecto Vale Vale, nos está faltando Un solo disco Estamos aquí otra vez Vale, vamos a volver Que yo voy a dejar algo Por acá Sin explorar Esta parte de acá Quita, 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 quita Oh Corazón Vale ¿Qué? Ah, el buh Hijo de su madre No lo había visto Hijo de su madre No lo había visto Vale, seguimos Ahí está Todos los agujeros Y ahí está El último disco Perfecto Buenas vibras Bien, bien, bien Bien Ya está Ya podemos seguir Ayudar al Toad Ya no queda más nada Que hacer acá Vale, será que ya tendremos La pelea Contra el malo maloso Vamos a Por si acaso A revisar Que esté todo bien A curar Por si acaso Me curo Bueno, me faltan Solo siete de vida En verdad No había mucho Que curar ahí Vale Vamos a guardar Y aquí estamos Yes A ver Vamos a darle El de Noche de pavor Alto voltaje Al ritmo del corazón Mmm Vamos a darle El de alto voltaje Tal vez A ver Vamos a ver Si este Si le gusta Bueno Que temazo Ay No me digas eso Vale No le gusto Pero si está Muy bueno A ver Probemos Con Noche de pavor Ese sí Ese sí Que es eso No distingo Que es esa cosa Vale Vale Este sí Le gustó Un velorio Estamos en un velorio Vale 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 Entonces ahora falta Gente Bueno Por lo menos Al fin acertamos Con la canción Pero tenemos que llenar La pista de baile Normalmente sería cosa mía Pero tengo las manos Atadas con esta música Un momento ¿Y si ponemos a bailar A todos los Toes sin rostros? Esa es una excelente idea Toma Llévate este milenario Reproductor de música portátil Con uno de los discos Date un paseo por ahí Con ese aparato Y los Toes sin cara Te seguirán Seguro Necesitamos 40 Para crear el ambiente En la pista de baile Buena suerte Bueno Ahí se vino Uno Dos Tres Faltan 37 Faltan 34 A ver Ay que simpático Está este Este Templo No quiero empujar Eh Se mueve ¿Qué hay acá? Vas por buen camino Aunque quizás te falta Algo de fuerza bruta Hey ¿Y tú? Vamos Vale Tenemos dos que se están moviendo Seguramente sea por la música Bueno pues nada Sigamos Ah pero por aquí ya fui No por aquí no es Vale esto me deja aquí Me llevo a estos Faltan 32 31 Vale Aquí atrás hay otro más Que fue el que encontramos Cuidado con el bicho este No No está aquí ¿Dónde está? Eh Cuidado 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 Vale Vale pero como ayudo a estos Toad Están aquí Como baila el bicho O sea necesito salvarlos de alguna forma Pero no tengo la menor idea de cómo Eh aquí más Vale bien 28 Y por aquí está el primerito que conseguimos Aquí está 27 Qué buen tema Cuidado acá Menos mal que están con la música distraídos Vale 26 Buah pero es que faltan un montón Más atrás ya no hay más nada Eh y estos Wu Qué hacen aquí estos Wu What Qué pasa Toma Ven acá Toma Vale aquí creo que ya no hay más nada Si efectivamente Aquí todavía no habíamos encontrado ninguno de los Toads Así que no deberían estar por acá Pero cómo los ayudo Es lo que no sé Eso es lo que no sé Hmm Misterio misterioso Aquí llegó el balcón Qué adorable es el Wu Vale ahí está el pesado este Nada que hacer con él Veníamos por acá Llegamos a la parte de la estrella Hmm Aquí no hay más nada Algo me estoy perdiendo No sé qué es Hmm Vale aquí llegamos a la pista Pero ajá ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Tiene que ser aquí Eso seguro Esto no lo puedo mover de ninguna forma Ahora sí puedo Ahora sí puedo Vale vale Ahora sí puedo porque tengo más Toad Vale 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 Eh Eh suéltame Vale 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 ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí Pujemos Ahí está otro Toad Excelente Vale Vamos a abrir este Oh no 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 Eso no eso no eso no eso no Eso no no quiero pelea Ay demonios ¿Por qué este tiene un corazón? Oh Vamos Vámonos Buenísima ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale ¿Y cómo yo salvo a esa gente? No hay nada ¿En serio? No, no, no quiero abrir eso ¿Cómo salvo a esta gente de aquí? Alguien explíqueme Nada ¡Oh! ¡Vamos! Vale, 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 vale Conseguimos una puerta Bueno, un camino secreto Vale, vamos a ver qué hay acá ¡Bien! Conseguimos el lugar que nos hacía falta Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale, profesor ¿Puedes cavar acá? ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡No más arañas, por favor! Ahora esto ¡Oh! ¡Una estrella! ¡No te vayas! ¡Ven acá! ¡Vuelve! ¡Vamos! Ahora sí, desgraciados Ahora sí, desgraciados ¡Mueran todos, malditos! ¡Ya está! ¡Gracias! A ver Por acá Y jalamos Jalamos, 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 jalamos ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Cuántos tenemos? Dime que son todos Vale ¡Vamos! ¡Son todos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡A la pista de baile! Ahora sí Se medio buguean Y aparecen y desaparecen ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Buenísimo! Vale, pues nada Vamos a guardar ¿Sí me dejan? Vale, efectivamente me dejan Vale, vamos a guardar Porque ya se me fue la hora De tanto buscar y buscar Lo vamos a dejar por acá Y en el siguiente capítulo Ya vamos a pelear contra el boss Y liberar este lugar De la serpentina amarilla Así que nada más Muchísimas gracias por ver yo hasta aquí No olvides dejar un buen like Si me ha gustado Y nos vemos en la siguiente Con más ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!